Inclusivo, que a continuación van a escuchar, es una joya musical, registrada en la Notaría del Sabor, protegida en favor de su propietario. La regrabación, copia o alquiler no autorizado, están prohibidos por la Ley Latinoamericana sobre derechos de propiedad y autoría, castigada con privación de la libertad. Mejor dicho, métete con él y vas preso de una. Pónico del Manduco, Pónico del Manduco, Pónico del Manduco, Pócales Parranderas, Pónico del Manduco, Pónico del Manduco, Pónico del Manduco, Pónico del Manduco, Pócales Parranderas, Pócales Parranderas. Pócales Parranderas, la ley latinoamericana sobre derechos de propiedad y autoría, castigada con privación de la libertad. Pócales Parranderas, Pónico del Manduco, Pónico del Manduco, Pónico del Manduco, Pónico del Manduco, Pocades parranderas Pocades parranderas Único del Manduco Único del Manduco Único del Manduco Pocades parranderas Pócales Parranderas Pócales Parranderas Pócales Parranderas El piso que no son exclusivos malos, porque cuando el parrandero dice exclusivo, hasta los muertos se agarran pareja. Cuando el parrandero dice exclusivo, 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 parrandero dice exclusivo, 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 parrandero dice exclusivo. Hasta los muertos se agarran pareja y los religiosos se toman la oreja. Porque cuando el parrandero dice exclusivo.